PlayStation Star, la nueva promesa en el mundo de los videojuegos, en donde podremos conseguir juegos gratis como Sekiro, Nier Automata, dinero y demás. O bueno, eso es lo que todos pensábamos hasta el momento, y pues durante estos días he estado probando esta nueva iniciativa en cuentas de Asia, y específicamente en una cuenta de Hong Kong, para ver si vale la pena o no. Y me he enterado de varias sorpresas que a muchos no les va a gustar, y sé que algunos no entienden muy bien cómo funciona esto, así que de paso con lo que les voy a decir van a entender mejor. Y ya, para partir PlayStation Star es un servicio que a pesar que se vea en la Store, solo se podrá acceder exclusivamente en la aplicación de tu celular, o si no te dejas pues tendrás que usar un emulador como es en mi caso y ahí estaría, y una vez ingresado comenzarás siendo nivel 1, ya que completaste ese hito. Y luego si quieres subir a nivel 2, tendrías que completar el nuevo hito, que sería comprar un juego completo en la Store, y conseguir un trofeo poco común. Pero acá está el drama que sí o sí, si quieres subir de nivel, necesitarás gastar de tu dinero, como también así, si ya te da lo mismo esto de subir de nivel, y quieres solo completar las campañas que te aparecen disponibles, pues estás de mala suerte, porque la única que está fácil de hacer es esta de acá, que te pide que juegues algún juego. Pero el premio es una tontería, ya que es un coleccionable el cual no te aportará en nada. Así que la segunda misión que aparece acá disponible es esta de acá, que te ofrecen 50 puntos, lo cual es muy poco para las recompensas que hay. Pero bueno, ¿cuál es el requisito de estos 50 puntos? Y este es un chiste, ya que nos piden nuevamente que compremos algún juego de la Store, tales como SD Gundam, el cual tiene un valor de 60 dólares, o el juego de Jojo, que vale también 60 dólares. Y después me di cuenta que hay algo que podría resultar bueno, y es que sale Phantasy Star Online 2, un juego free to play en la Store. Y pues intenté canjearlo y todo y nada, y al parecer fue un bug porque no me dieron ningún punto ni nada por el estilo. Y obviamente no gastaré 60 dólares para obtener 50 puntos míseros. Y si fuera el caso, ¿qué nos alcanza con 50 puntos? Pues veamos, The Quarry vale 17.500 puntos, Nier vale 10.000 puntos, Y Sekiro 15.000 puntos. Y pongámonos en el caso, si tuviéramos que conseguir 10.000 puntos, necesitaríamos comprar aproximadamente 200 juegos, pensando que por cada juego nos darían 50 puntos. Y además que eso no es todo, ya que los puntos conseguidos tendrán una vigencia. Es decir, si en los próximos 24 meses no canjeas nada, pues se caducarán y los perderás. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajeñados. Eso ni siquiera existe. Hey, Kronos, ¿qué pasará con el tema de los trofeos? ¿No darán puntos por eso? Y les traigo también la mala noticia que no, puesto que esto funcionaría de una forma diferente. Y te lo voy a explicar con esto. Todos los trofeos que tú tengas en tu cuenta ya conseguido de partida no te darán nada. Y si tú vas consiguiendo nuevos trofeos dentro de este PlayStation Star, pues tampoco te darán nada. Y esto lo sé porque ya lo hemos probado. Y acá tengo un compa que sacó un platino en un juego. Y miren, me mostró todo esto por Discord y se creó una cuenta japonesa, obviamente. Y pues se consiguió este de acá y no le dieron nada. Como también así conozco a otro compa que en estos días consiguió 5 platinos. Y no le dieron nada, así que no se ilusionen tanto, ya que la única manera que te den alguna recompensa es exclusivamente cuando haya una campaña que te lo indique. Y por ejemplo, en el transcurso del mes, te irán saliendo como 6 campañas en este apartado, por darte un ejemplo. Y una de estas te dirá, consigue tal trofeo en tal juego. Y si no tienes el juego, pues no podrás realizar la campaña. Y aparte que también está la posibilidad que aunque consigas el trofeo, no te den puntos, sino un coleccionable. Pero bueno, está más que claro que Sony no está velando por los jugadores. Y es más de otro negocio que tendremos que invertir por una recompensa inalcanzable. Y si quieres subir a nivel 2, recuerda, compra un juego. Y si quieres subir a nivel 3, compra 2 juegos. Y si quieres subir a nivel 4, pues compra 4 juegos. Y ya por comprar tantos juegos, ¿qué beneficio nos van a dar? Y pues solo coleccionables. Miran acá. Dice coleccionable, coleccionable y coleccionable. Y en el único que te dan algo diferente es en el nivel 4, que es prioridad en el chat de PlayStation. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y entonces, ¿qué opinas al respecto? Yo digo que PS Star están haciendo muerto. Pero de igual manera, a medida que pasen los días, pues veamos si mejora y para bien. Y yo por supuesto se los comunicaré en algún video. Y ahora sin más, que tengan un muy buen día o noche, dependiendo de su horario, me despido. ¡Adiós!